Hola a todos y todas, hoy os traigo la review Hola a todos y todas, hoy os traigo una review en este caso es el libro de Chelston House de Laura Falcolara que dice, llegarás deseando quedarte y soñarás con poder escapar es de la editorial Colección Stoker de Dormen Books tiene 268 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y luego os voy a dar mi opinión dice, Amanda, una joven neoyorquina que es profundamente enamorada de Chelston House una mansión en la campiña e iglesia donde vive Mereiz, la madre de su novio tanto el lugar como la mujer le resultan igualmente fascinantes sin embargo pronto empezará a darse cuenta de que no todo es como aparece y de que el lugar esconde unos cuantos secretos comenzando por la clausurada a la este Chelston House es un paraíso, pero todo paraíso esconde su propio infierno bueno, es un libro que me mandó la autora porque ya había leído el libro de última llamada me la mandó además dedicado ya lo enseñé en un book haul o en productos recibidos, ahora no me acuerdo dice, para Montserrat, espero que tu estancia en Chelston sea igual de apasionante e intensa que lo fue para mí al escribirla, con cariño Laura, 17 de noviembre de 2016 es un libro que me he leído en nada, que ya lo había empezado en diciembre pero lo había dejado un poquito aparcado pero me lo he leído ahora en enero y vamos, me lo he leído en nada es un libro que te engancha, que según parece la portada no sabes si va a ser de amor, si va a ser de misterio y la verdad es que junta las dos cosas pero desde mi punto de vista a momentos prevalece el amor y a momentos el misterio y el querer saber la verdad es un libro en el que la autora no sabe llevar por donde quiere es decir, acabamos sospechando de todas las personas de la casa de lo que pasa ahí dentro tiene mucha relación también esta ventana abierta con un momento del libro también estas escaraginatas que aparecen aquí también aparecen en el libro es un libro desde mi punto de vista en el que aparecen muy bien desarrollados los personajes y vamos viendo como todos guardan algún tipo de secreto que sean todos descubiertos al final del libro como os digo, la narrativa es muy sencilla no es fácil, no es complicado de leer ni utiliza vocabulario muy difícil y la verdad es que lo recomiendo totalmente tenía razón la autora cuando me decía que me iba a encantar así que lo recomiendo a todo el mundo y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí